Yo la moza Dice, dice, dice Yo sé que tú no sabes Todo lo que pasamos Todo lo que vivimos Y por eso estamos aquí Siempre es leal Es por eso que estamos aquí Cristo murió por la verdad Y yo no voy a morir por la mentira Y yo me mantengo real Y en este mundo lleno de fantasía Cristo murió por la verdad Y yo no voy a morir por la mentira Y yo me mantengo real Y en este mundo lleno de fantasía Si la onda te mueres Muchos me quieren bajo tierra O viviendo trancado en cuatro paredes Yo no tengo Guadalupe Y la virgen me cuida desde la Mercedes Y si la saco vamos a ver qué sucede Que hay valor pecho pa'l frente Valor no tiene el que te dice Que ten un tatuaje te hace un delincuente Aquí todo el mundo es igual Solo que son caminos diferentes El que tiene el pay en el hoyo no tiene ni hoyo diarrete Cuidado con la envidia mijo También con el que salió a trascapa Comprarle el pamper y leche a sus hijos La vida te pone a prueba Por eso yo siempre me fijo Con quien ando aparte de mi crucifijo Nadie una puerta te abre Por eso muchos se criaron en la calle Y sin al amor de una madre Sin madre y en casa de zinc No es lo mismo salir por liste en diario Que diario te manden un liste ¿You feel me? Cristo murió por la verdad Y yo no voy a morir por la mentira Y yo me mantengo real Y en este mundo lleno de fantasía Cristo murió por la verdad Y yo no voy a morir por la mentira Yo me mantengo real En este mundo lleno de fantasía Yo me mantengo puro El camino fue duro Pero sigo Pregunta por ahí Que nadie se ha puesto raya conmigo De que cualquiera se vira Por dinero soy testigo Por eso muchos que eran hermanos Hoy son enemigos Yo persigo la felicidad El dinero llega solo Cuando tú estás dispuesto a buscar el moro Si estás chochao No cuentes conmigo No quiero coro Lo envidioso no lo veo Flow te adoro Las cadenas son de oro Pero antes eran con baño Le pago con amor A todos los que me han hecho daño Pero no lo meto en mi círculo Yo no me engaño Me hice los trucos Me dicen ovejas negras del rebaño Aprendido a todos los engaños Por eso nadie me engaña Tengo mil mañas Y una visión que no se empaña Celebro con champaña Cada logro que alcanzo Pero sigo pa'lante No descanso Yo soy Kenzo Y gracias le doy a Dios Tú te burlaste Y mira ahora quién soy yo Cristo murió por la verdad Y yo no voy a morir por la mentira Y yo me mantengo real En este mundo lleno de fantasía Cristo murió por la verdad Y yo no voy a morir por la mentira Ya me mantengo real En este mundo lleno de fantasía Y yo no voy a morir por la mentira Yo yo no voy a morir por la mentira Yo yo no voy a morir por la mentira Yo yo no voy a morir por la mentira Yo yo no voy a morir por la mentira Yo yo no voy a morir por la mentira Yo yo no voy a morir por la mentira Yo yo no voy a morir por la mentira Yo yo no voy a morir por la mentira Gracias.